Tus ojos en huracán En el mundo de aquí Tendrías que estar acá El reflejo tras de ti El reflejo tras de ti Tendré espejismos de ti Mirar en la arena Tendrías que estar acá Hasta aquí Solo ahí Senti que el reflejo la vida En que moriré Senti que el reflejo la vida En que moriré Senti que el reflejo la vida 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 Gracias por ver el video.